...que sepa ya las nuevas demandas de la sociedad, que no piense que el lugar de gritancia son los estudios de televisión, que no lo convenzan con un carapé. Que tengan ganas, que tengan ganas, miren, cuando pasó lo del 27 de octubre del 2010, yo pensé una sola, pensaba muchas cosas en ese momento, entre los que se podía pensar, pero con el tiempo entendí una cosa, y siempre esperaba una cosa, que a todos aquellos que intervienen en la vida pública, o sea, que le meten ganas, tengan ganas de que sus pueblos lo despidan así, que el día que asustan le toque partir durante mucho tiempo más, ¿verdad? Le va a dar todo el pueblo de Tobar a despedido, porque hizo lo que tenía que hacer, el día de hoy, bueno, no eres más pibes, y es que sí que la renovación, bien, yo te pico, el día de hoy, también, la tiene un paracadro. Pero trabaja la gente, pero recordaría que sepa que peguió, que sepa que peguió, que lo dio todo, con sus virtudes y sus miserias, porque eso las tenemos todas, no somos perfectos. Aquellos que ustedes ven en la T, no pueden estar todo el día tan perfectos, a mí me llama la atención, y siempre tienen razón en todo, menos cuando gobiernan. Ahí cuando gobiernan, agradecen, no, lo que pasó, salió mal esto, salió mal aquello, ponen palos en la rueda, tenemos un presidente que dice que los trabajadores ponen palos en la rueda. Los trabajadores lo que ponen es muchísimo, trabaja, bajan, vienen, se suben a la boli, los liguean, ¿qué carajo tienen? ¿Qué delicios es mucho de lo que tienen gracias a los trabajadores? ¿Por qué no le dieron un peco de todos los que la vida dio gracias a los trabajadores? Uno no tiene. Es el presidente de todos los argentinos, no de la ERA. No hay expresión que una situación empresaria. Hay millones de argentinos que están esperando que el presidente transforme la historia. Que no pasa si es una misión de la que está. Nosotros nos vamos a ayudar a dar la pelea, porque aquí no nos ven a venir a hacer esto. Nosotros queremos seguir transformando la Argentina y no ponemos palos en la rueda. Palos en la rueda es dejar que sin presupuesto. Palos en la rueda es de 2010 cuando nos dejaron sin presupuesto. Palos en la rueda era cuando nos sacaban tapas y tapas anunciando el final del gobierno que volvieron a hacer hasta el 9 de diciembre. Esos son palos en la rueda. Locos nos volvieron. Y así todos pudimos llegar gracias a la gente, porque ¿saben qué? Eso lo ganó la gente. Nosotros no nos respaldamos en ningún sector empresario. Nos respaldamos en la sociedad. Y si pudieron gobernar 12 años y ahora 11 meses están preocupados de la gobernabilidad. La gobernabilidad se construye trabajando junto a la sociedad. No se construye de otra manera. La gobernabilidad se construye despiliándole a la gente, por lo menos, ¿por qué no podés cumplir una parte de lo que dijiste que ibas a hacer? Pero no solo es que no lo intentan. Hacen lo contrario. Es llamativo. Es llamativo que era, no, me encontré con una situación un poco peor. A mí me gustaría contarme lo que era el 25 de mayo del 2003 en la Argentina y yo pienso que era una pesada herencia esto. La verdad, que sinceramente, ojalá, ojalá, y esto lo digo, no como esos que dicen, yo quiero que al gobierno le vaya bien saliendo a las oficinas de algún gobierno. No suena muy bien. Yo quiero que le van a traer a los argentinos acá del gobierno. Y yo sé que si a los argentinos le va bien, a veces porque al gobierno no le está bien, pero el gobierno no se preocupa por cómo está el gobierno, por cómo está la gente. Se están encerrando. Estos procesos ya los vivimos en la Argentina. Uno lo lota todos los días. Se reproducen a sí mismos. Todo pasa para ver quién va primero, segundo, tercero en las listas del año que viene. Sinceramente, y es un ejercicio que hacemos mucho nosotros, creo que les pido a todos los dirigentes y que ustedes, la sociedad, nos obliga a hacerlos todos los días en ese ejercicio, es a aburrir los egos, a basar los deditos. Hay una canción que me gusta mucho que dice que le he un chavo en un exceso de equipaje. Y es cierto, es un exceso de equipaje que primero te doblan la espalda y después te ponen de rodillas, que es la peor parte de todo, cuando sos preso en el pueblo, cuando empezás a llegar a ser compadre, a lo que no te sentás, porque me creíste, porque te dijeron que habías bien, porque tuviste miedo hoy, ¿eh? Bueno, pues la verdad que, pese que estaba de que estuvieron esperando y no quiero expectarme, pero creo que tenemos una oportunidad que siempre la tenemos, que hay que apostar a la construcción, que no es fácil, que les puedo asegurar que todos tenemos muchas ganas, que cuando lo hablo con los compañeros, con los compañeros militantes, con los intendentes, con los concejales, con los que patrán todo el día los barrios, con los que representan diferentes sectores de nuestra sociedad, y nos van a hablar con eso, para ver si le podemos dar una mano, les puedo asegurar que hay algo ahí que está germinando, que está creciendo, y les vamos a decir, a nosotros no nos importa si es Cristina así, Cristina, o sea, a nosotros lo que nos importa es construir una fuerza política en la que la sociedad pueda confiar, que ahí cuando accedan los lugares, por lo menos va a intentar hacer lo que dijo que iba a hacer, es vital. Entonces, este es el problema que tenemos, por eso yo les quiero repetir una vez antes de ir terminando, que la renuncia de los compañeros diputados míos, no a cuantos, y la verdad está a mi disposición, tanto de Cristina como de Ciudad, si somos un factor de no unidad, o si somos responsables de la derrota. A mí no me desespera estar ahí, a mis compañeros tampoco, así que ahí la tienen, falta que la pidan nomás. Nosotros no vinimos a ir al Congreso, creemos que somos los diputados, y los grandes que vamos a ser las grandes leyes de la Argentina, nosotros queremos que la Argentina vuelva a un camino económico, que deje de mirar con la luta a la gente, esto lo dijimos hace mucho tiempo, los números con la gente afuera los cierra cualquiera, los cierra más que los cierra para el bien, ahora con la gente adentro, lo que estamos aprendiendo no los cierra cualquiera. Y para cerrarlo, hay que trabajar, hay que tenerse muchas veces con aquellos que quieren apropiarse, de los que les ponen los trabajadores, y esas pequeñas, con un parco, y con una barca pereja, no es importante, no es importante, y se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar, porque estos años fueron maravillosos en ese sentido, es decirles que no a estos tipos. Alguien con eso es decirles que no, y que vamos a pelear, y que vamos a ir hasta el final, y que no a los que vas a morir abajo, y que no a los que nos caigan, que no a los que nos caigan. Se les puede decir que no, se puede cometer sin ellos en Argentina, se puede conducir a su final de un poco, y no el poder económico, a través de la extensión, de la cuenta del Partido Judicial. Es posible, no hay una camiseta de venta, que los ciudadanos tengan fe, son de la calidad, y que no por todos los errores, pero acá estamos, por el menor, y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias a los ciudadanos.